Don't hit snooze anymore. Porque tus mañanas ya no serán igual. ¡Uh! Get up. The Morning Beat. Disfruta de Weird News gracias a Claro, porque en Claro estamos para ti. Aquí se va a reír, a gozar y a informarnos. Así es, vamos a ver con qué salta nuestra ruleta de industria Charlie a continuación. Ella salta. Ella salta, ella habla. Ok, óyelo ahí. Ella hace chistes. Óyelo ahí. Arrancamos, ambos, hablando como que tú estás llamando a un call center. Ok. Y soy yo el que estoy atendiendo. Y vamos a hablar de que desvelan el nuevo retrato presidencial de los Obama. Ok. Hay un bulto con eso, eh. Hay un lío, sí. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Dale. Buenos días, gracias por llamar a The Morning Beat Services. Le habla Carlos Durán. ¿En qué puedo ayudarle? Eh, sí, hombre. Yo tengo un problemita con mi internet. Es que no puedo ver bien el retrato de Michelle Obama. Eh, sí, señora. Déjame ver. Ok. Puedo ver cuál es el problema. Aquí puedo ver que su sistema está perfecto, pero si usted está intentando ver el retrato nuevo de Michelle Obama, no es un problema de nosotros, sino de la Casa Blanca, ¿entiende? ¿Qué? ¿Cómo así? Señorita, cálmese, lo primero, eh. Ay, pero no te pongas así, cálmate. Perdón, es que está dañado el jazzler. Eh, fíjese que si usted busca el de Barack Obama, se ve bien, ¿verdad? Bueno, sí, pero es que el de Michelle no se ve bien. Exacto. Sí, pero les repito, cálmese, eh. Es que hay un chismecito porque por primera vez hay dos artistas afroamericanos haciendo los retratos. Y la encargada de Michelle fue la artista Amy Sherrill. Ajá. Bueno, sí, hay un lío porque no ha sido retratada con su habitual sonrisa y cuyo rostro a muchos ha recordado más al de la actriz Kerry Washington. Exacto, es igualito a Kerry Washington esa foto. De escándalo, sí. Eh, que a Michelle Obama. Así que tranquila, eh, no es nuestro servicio, eso es culpa de Washington, ¿entiende? ¿Eso es todo? Eh, bueno, está bien. Bueno, gracias por comunicarse, mal que el 5, el 6, 7, 8, 9, bien, muy bien. Ok. Ya está bien, gracias, bye. Ok. Ok, porque tenía que marcar al final. Qué fuerte, eh. Qué fuerte está eso. Sí, ahí la pintaron que parece otra cosa totalmente diferente. Ruleticia, cuéntame. Ruleticia, cuéntame. ¿Qué le toca a Andra? Güepa. Güepa. Kylie vuelve a la vida pública. La verdad es que, Chris, ¿Chris escucha el programa? Ella lo escucha. Para mí, ella tiene una cantidad de personas que escuchan todos los programas del mundo completo. Ella siempre tiene que tener una noticia, aunque sea un disparate, por ejemplo esta, que es que Kylie vuelve a la vida pública, gracias, Chris, y lo tienes que hacer como una española sorprendida, tía. Ok, dale, tío. Y arranca tiempo. Hostia, tío, hostia, que ya la Kylie Jenner volvió a las redes sociales. ¿Así se pronuncia? ¡Qué emoción! Así se pronuncia, pensaba que era Kylie Jenner. Ah, verdad, que es Kylie Jenner. Es Kylie Jenner. Ella la Kylie Jenner volvió a las redes sociales. ¡Qué emoción! ¿Y cuál es la sorpresa allí, tía? Pues después que la Kylie Jenner llevaba meses refugiada de los Clashes para poder mantener su embarazo en secreto, la retoñita más pequeña de este clan ya se ha dejado ver en dos ocasiones. ¡Dos! En una de las ocasiones, la Jenner iba acompañada de su mejor amiga, Jordyn Woods, en estilo deportivo Kardashian. ¡Me encanta ver a la Scar Jenner de vuelta en el espectáculo! Pero tía, ¿qué tiempo tiene este de nacido? Este, no sé, como cinco días. ¿Ya lo hemos visto más que a Rodrigo? Es posible, porque seguro el esposo de ella no le prohíbe hoy subir fotos. Este weird news llegó a ti gracias a Claro, porque en Claro estamos para ti, con las noticias del entretenimiento, pero de una forma diferente. Andrés, escúchalo por iTunes, que fue para ti. Ok, what's coming, Andra. Bueno, lo que viene después de la pausa es What the Facts sobre los Juegos Olímpicos de invierno. ¡Qué chulo! ¡What the Facts! Así mismito, el What the Facts viene por ahí. Vamos a ver qué tal, Johanna. ¿Tú qué traes? Nos vamos ahora con esta canción de B.O.P. Magic para seguir pasándola súper bien en este martes 13 de febrero aquí en The Morning Beach. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah!